El Club Evisión vuelve a abrir sus instalaciones con cafetería incluida. Recientemente entregaban los premios de las finales de todas las categorías del torneo que organizan y a la que acudía el concejal Mariano Cuartero. Esta mañana hemos podido disfrutar de las finales, tanto de primera, segunda categoría y de las dos categorías de menores y mixta. Como ya podemos ver en la instalación, hasta arriba, hasta la bandera, con la reapertura del club y la inauguración de la cafetería, que estamos muy contentos de cómo está funcionando. Es un deporte social que permite competir o jugar de maneras distintas según las apetencias de cada deportista. Tiene una cosa muy buena y es que esta mañana hemos visto jugar a parejas mixtas, parejas de gente mayor, parejas de menores y gente que está acostumbrada a competir o incluso a dar clases de pádel. Llega a todas las edades, llega a todos los niveles y hace que sea lo más social posible. Practicar pádel no es muy caro, dice este entrenador, por lo que aconsejaba la práctica de algún deporte. No hace falta ganas, ganas y mira, desde 20 euros tienes una pala de pádel, luego hay, pues como en todas las cosas, hasta todos los precios, pero nada, 20 euros y alquilar la pista una hora y media, que son 4 o 5 euritos, puedes jugar pádel con tres amigos, con dos amigos y una amiga y con gente de todo tipo. ¡Gracias!